bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 112 cómo funciona el wifi 6 recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube twitch y linkedin encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre qué es el wifi 6 dieron algunos datos técnicos e hicieron una comparación entre wifi 6 y wifi 5 la versión en teoría es para mejorar la versión anterior implementar algo novedoso david que hace novedoso al wifi 6 en wifi 5 solamente van a 5 en wifi 6 2.4 y 5 el ancho de banda del canal no cambia 20 40 80 y dos sumados dan 160 los tamaños de ftt si cambian en wifi 5 empezaba en 64 terminado en 512 aquí empiezan 256 y se termina en 248 la modulación va a ser más alta se dan cambia de 256 a 1024 que son cuatro veces más la velocidad de datos antes era de 433 megabits por segundo por stream a 80 megahertz cambia a 600 también 80 megahertz y máximo llega a 10 mil antes máximo llegaba 7 mil la of de ama solamente es para wifi 6 el mu maimo solamente es para wifi 6 la coloración solamente es para wifi 6 y el target wait time solamente es para wifi 6.6 gigabits 40% más rápido que la generación anterior va a ser a modulación de 1024 cuan antes era 256 está en como en comparación con la a x perdón con la ac o sea wifi 5 versus wifi 6 wifi 5 solamente iba por 5 gigahertz wifi 6 va a tener las dos bandas 2.4 y 5 después del repaso y la explicación que dieron nuestros expertos sobre esta tecnología llegaron a algunas conclusiones está diseñada para aeropuertos transductorios centros comerciales estadios y sobre todo para el internet de las cosas porque sobre todo día a día estamos conectando más cosas en la casa entonces todos los dispositivos electrónicos muy probablemente están conectados al wifi incluyendo las bombillas de luz incluyendo los celulares de televisores refrigerador lavadora quieras conectarlo vas a conectar si quieres saber qué es el mu maimo que es la coloración bss o qué significa la ofdma invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti